Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y el día de hoy quiero hacer como un review slash tutorial slash opiniones sobre una nueva paleta que tengo. Se trata de la Backtalk de Urban Decay. Tal vez ya la han visto por ahí porque en el mundo del influencerismo y no, en el mundo del beauty más bien, como que está haciendo mucho ruido esta paleta y ahorita les voy a platicar por qué. Entonces Backtalk de Urban Decay está inspirado en un labial como ya clásico de la marca que también se llama Backtalk y les voy a enseñar el labial como para que se den una idea de qué va la cosa. Es como un tono neutro con un poquito de berry. Ahí está. Es un súper labial. Se ve espectacular. En mi opinión le queda a todos los tonos de piel y yo me imagino que por eso fue de los más vendidos de la marca y por eso ya cuando un producto es muy vendido como que ven de dónde le van a sacar más jugo y dijeron qué tal si hacemos toda una paleta inspirada en esta gama de colores. Entonces básicamente Backtalk eso es. Es como un sueño monocromático para quienes tendemos a ese tipo de cosas. Yo soy la persona más monocromática que existe. Por ejemplo, cuando tenía el cabello azul, era de que me compraba joyería azul y tenía mis tenis de ejercicio azules y mi bolsa azul y así. Como que me llama el monocromático. Y Backtalk es muy así porque les voy a enseñar un poquito de qué se trata y se van a dar cuenta a qué me refiero con lo del sueño monocromático. Entonces Backtalk es una paleta doble. Es un poquito más pequeña en tamaño así a lo largo y ancho que las Naked de Urban Decay. Es un poquito más chiquitita, pero es un poquito más gordita porque es una doble paleta. Tiene de un lado, tiene rubores, entonces tiene como estos dos blush. Estos se consideran blush y luego estos dos. Este todavía es un poco de blush y este es como blush iluminador, iluminador. Y luego tiene un espejito en medio, que por cierto le puedes quitar, lo cual está fabuloso. Y del otro lado están las sombras. Las sombras vienen en colores bastante monocromáticos porque todo está como en un vinito. Entonces tiene este crema que es mate, que está perfecto como para cuando te vas a hacer un look de base. O sea, como para ponértelo sobre todo el párpado. Después este que se llama Bar, que es satinado. El Curve, que es un poquito más satinado y un poquito más como berry. Luego el Backtuck, que es el color del labial y el que le da nombre a la paleta, que es un excelente color neutro y es en mate. Luego está este que se llama Shade, que es morado y que tiene como satín, pero no brillo, brillo. Luego Attitude, que es más rojo, pero que tiene más brillo también. Este que se llama WTF, o sea, y es un café que es como un buen color de transición o si te quieres hacer un ojo más oscuro. Y este que se llama 180, que es como un café mucho más oscuro. Pero incluso el café sigue teniendo ese rollo berry. Por eso digo que es como un sueño monocromático porque todos los colores combinan súper, súper bien. A mí esta paleta me recuerda un poquito a la Naked Tress. Siempre que digo Naked Tress, lo digo como así bien raro porque como que vengo de hablar inglés y entonces el cerebro todavía no se me cambia. Pero la paleta Naked número 3 tiene también esa vibra monocromática y le va a ese tipo de colores. Se supone que queda muy bien para cualquier tono de piel porque a las pieles morenas como que les da, las calienta un poquito. Pueden usar los colores más oscuros, sobre todo como que los claros serían un poco raros. Sobre todo como el tree sheets que es así como casi blanco, ¿no? Pero podría funcionar bien como los tonos vinos, o sea, como de la paleta se cuenta como de aquí para acá, ¿no? O sea, los oscuritos. Y para las pieles que son muy, muy claras pueden funcionar estos. Les tengo que decir algo de mí porque este como review uso tiene mucho que ver con eso. Los tonos neutros, me acuerdo que alguna vez cuando tomé un curso con Fercita Ruiz, hablamos sobre cómo son los neutros reales, que son como esos como el cremita y el khaki y el cafecito y así. Y que existen como estos otros que son los falsos neutros, que te dan como la impresión de que son neutros, pero no son considerados, no tienen el título oficial. Y entre ellos son esos colores que para nosotros son neutros. En mi caso, los tonos berry son muy neutros porque como que siento que resaltan mi tono de piel y no caigo en el café khaki, que a mí son colores que no me gustan tanto los cafés. Entonces, es mucho también cuestión de gustos, pero los tonos como con un poquito más de rojo, o sea, como los neutros que tienen un poco de rojo, o sea, los berries, son como generalmente muy beneficiosos para los tonos de piel porque se ven como muy naturales, como muy jóvenes, como que así. Entonces, lo que quiero hacer hoy es enseñarles un poquito cómo he estado usando esta paleta. Yo no soy de maquillarme muchísimo, entonces tomen eso en cuenta. Si están buscando así mega inspiración editorial, les recomiendo que busquen en otro lado porque yo no soy tan así. Entonces, la manera en la que me lo he estado aplicando es el backtalk, que es el tono este, el tono que es neutro, que inspira la paleta, me lo estoy poniendo en esta parte de los ojos. Yo empiezo a veces con la profundidad. La verdad es que a la hora de maquillarme hago un poco lo que quiero, o sea, no sigo como un orden tan particular. Hoy ya tengo puesta la base y el corrector porque no quería perder mucho tiempo haciendo eso porque al final es más un review sobre la paleta y no tanto un tutorial de maquillaje, pero al mismo tiempo quería enseñarles cómo la estoy usando. Entonces, en la profundidad, backtalk en ambos ojos y difuminarlo muy bien. Después de eso, siento que quedó como muy clarita esta zona de aquí. La podría dejar así porque lo ilumina bonito, pero como estoy haciendo esto de la paleta hay que aprovechar y me voy a poner este tono que se llama Curve para que vean más o menos de qué se trata. Como les dije, es como si fuera un rosita con un poco de brillito, como que sirve muy bien para dar luz y me encanta para el párpado móvil esto como para un look de día, haz de cuenta. Lo padre de las paletas cuando son muy monocromáticas es que en realidad vas a poder usar la combinación de colores que quieras y van a combinar, precisamente porque así fue diseñada la paleta. Hay paletas, en cambio, que son, que brincan un montón, ¿no? Que va como tonos fríos, cálidos, y entonces te empiezas a hacer bolas porque hay demasiadas opciones. En esta paleta no va a suceder porque de verdad cualquier combinación va a funcionar. Entonces, ahí está bien. A mí me encanta también delinear la parte de abajo. No me gusta hacerlo con lápiz porque muchas veces el lápiz endurece la mirada y como que te da un efecto así, como que el ojo se te ve un poco caído. Entonces, las personas, por ejemplo, las mujeres que se tatuaron solo la parte de abajo, no sé si muchas veces se han dado cuenta que se ven como así. Entonces, si te quieres poner lápiz o un delineado muy fuerte abajo, te recomiendo que también lo hagas arriba para que puedas contrarrestar ese efecto visual. Yo casi siempre me delineo con polvo en la parte de abajo y me voy a poner el back top. Como que ese terminó siendo como mi tono neutro, haz de cuenta, como para enmarcar mi mirada. Ok. Pues para mí este podría ser de que le pongo rímel y ya está mi look, porque la verdad es que así no me hago tanto bolas. Pero le voy a meter un delineado ligerito con este lápiz. Este color se llama Alkaline y es de la línea de 24-7 Glide On Eye Pencil, también de Urban Decay. Es un producto que uso un montón. Tengo muchísimos colores porque es de los pocos delineadores en lápiz que no se corren. O sea, que aguantan súper bien. Siempre que un producto dice 24 o 12 horas, es como su código para decirte que es de larga duración. Y en este caso estos lápices, para quien le gusta delinearse con lápiz, sí realmente te aguantan. Cuando los lápices dicen Aycol o Kegel o ustedes lo prueban y son muy grasosos, ahí es donde ese lápiz no les va a aguantar. En cuanto abran el párpado se van a manchar o con un poco de sudor se van a escurrir. Ese no es el caso de estos lápices. Entonces me gustan mucho. Y este, el Alkaline, es como un color vino muy bonito que siento que funciona muy bien con esta paleta de colores. Entonces, un poquito de delineado arriba, pero algo así leve, delgadito. Esto es mi look de día, haz de cuenta. Cuando vas a difuminar también los ojos, el delineado, como que no hace falta ser tan perfeccionista. En cambio, cuando usas un producto de larga duración como este, tampoco te puedes tardar muchísimo en difuminar porque si no, se seca. Entonces, de volada y entro con el mismo, con la misma brocha de lápiz, solamente como para darle un ligero blur a las orillas, que no se vea así como el cat eye porque esta vez no estoy buscando eso. Ok. Pues para un look de día, la verdad es que así lo dejaría. Y después tal vez un poco de blush. No, no tal vez. Sí un poco de blush. Este que se llama Double Take está bueno para ese, para eso. El blush depende tanto de tu tono de piel. Hay mil reglas, ¿no? Que si funciona mejor el rosa para las personas de piel clara o que si el durazno para las personas que tienen la piel un poco más oscura. Pero en mi opinión es muy cuestión de gustos, ¿no? Una cosa es lo que idealmente funciona y otra cosa son los colores que a ti te gustan. Porque, por ejemplo, a mí me encantan los colores que son como más rosas y no me gustan los duraznos y se supone que los duraznos me quedan, pero como no me gustan, la verdad es que ¿para qué me torturo, no? Entonces, bueno, para mí esto es suficiente para un look de día. Como que es un blush natural, los ojos quedaron naturales. Sí me siento monocromática, pero esa es la idea. Y voy a cerrar con un poco de backtalk en los labios también y además para que vean el color. Ok, look de día. Tal vez nada más le voy a quitar el bigote y la barba de sudor porque hace muchísimo calor y eso no va con mi look. Eso no es parte. Entonces, este sería como un look de día de lo que se puede hacer con esta paleta. No es nada del otro mundo, está súper sencillo, pero a mí las cosas sencillas me gustan muchísimo y creo que son muy prácticas de aprender. Muchas veces aprendemos cosas como muy exóticas y después nunca las usamos porque son tan exóticas que nunca tenemos la ocasión para usarlas. Entonces, esto es el look uno. Y si fuera a convertir este maquillaje en algo un poco más intenso, tal vez para salir de noche o para un fin de semana o si simplemente estoy teniendo un día mucho más intenso, le metería obvio a los colores un poquito más oscuros. Los colores oscuros dan intensidad y los rojos más. Entonces, me voy a ir con este que se llama WTF para hacer básicamente lo mismo. No me voy a desmaquillar porque como que lo estoy convirtiendo en una cosa a otra. Entonces, con la brocha de lápiz voy a entrar para darle profundidad con ese tono que es como café, pero más ladrillo, que es un excelente color de transición. Los colores de transición los llaman cuando vas a hacerte como un look oscuro, pero necesitas un color como para hacerte para afuera, ¿no? O sea, un color entre tu piel y el maquillaje. O sea, para que no se vea como el maquillaje oscuro, no sé qué, o glitter o tal, y de repente, ¡ah! tu piel. Como que el color de transición para eso sirve, para transicionar. Entonces, voy a meterlo como a modo de profundidad, pero en toda esta parte porque después voy a difuminar muy bien para hacer mi transición. ¿Cuántas veces dije transición? Muchas. Transicioné y transicioné y transicioné. Ya, obsesionada con la transición. Y lo mismo abajo. Mismo color, WTF, rojo ladrillo de Backtalk. Y después voy a entrar con mi misma brocha de difuminado. Esta es la 217 de MAC, que siempre ha sido mi favorita para difuminar. Y lo voy a hacer como suavecito, pero como sin tanto cuidado, porque estoy tratando como de crear, pues, un espacio como un poco más washed, como más deslavado, por así decir. Este no es un look definido en lo más mínimo. Y también lo voy a pasar por abajo, así de gruesa como está. Esa es la idea, que exista ese color de transición en todos lados, donde luego voy a meter otro color. Aguas haciéndote demasiado para abajo, porque ahí es donde se empieza como a caer el ojo. Entonces, si sientes que ya te pasaste, como que le metes mano para acá o una brochita con un poco de corrector, si eres de esas, que te gusta como mucho más definido, o puede ser incluso como una esponjita. Pero a mí me gusta usar como mi dedo limpio para hacerle así, como que creo que hace una línea suficientemente natural. Esas líneas que se ven muy marcadas no son de mi gusto, honestamente. Ahí está. Entonces, mi color de transición ya está. Voy a entrar con este morado, que se llama Shade, que me parece espectacular. Intenso sí, pero pues intenso también se vale. Entonces voy a entrar con el Shade. Voy a hacerme algo en las orillas de afuera, como para después hacer un difuminado con el que se llama Attitude. Como que si ya voy a hacerme un looksito, pues de una vez ya me hago un looksito, ¿no? Hay que aprovechar. Entonces, el Shade de la parte de afuera a el medio, medio párpado, a la mitad. Esto sería considerado como un ombre. Me encanta decir ombre. Suena muy elegante. Y luego con estas paletas también está padre, porque como tienes muchos colores, te puedes permitir jugar un poquito más. Y eso está muy chido. Urban Decay también es una excelente opción para las personas que están buscando siempre que sean veganos sus productos y cruelty free. Porque es de estas marcas, sí muy grande, pero que tiene como ese modelo a seguir. Entonces, eso es muy importante porque sé que a muchas personas de ustedes les importa. Después, Attitude lo voy a poner en la parte de adentro. Como que mismo párpado móvil. Se va a ver muy similar el color, pero pues yo sé que no es el mismo porque este es rojo. Usé la misma brocha porque en realidad como que no estoy tratando tampoco de crear muchísima diferencia. Es algo como casi imperceptible. Solamente quiero un poquito más de luz aquí y un poquito más oscuro aquí. Que de hecho, siento como que necesito incluso hacerlo un poco más oscuro para que se note. Entonces, voy a entrar con el más oscuro que se llama 180. Nada más como para darle un poquito de oscuridad en la parte de afuera. Que siento que siempre funciona muy bien como para hacer un maquillaje de impacto. Solamente en la parte de afuera y hasta en medio. Tampoco voy a hacerme demasiado bolas porque pues no me gusta hacerme bolas. Ok. Todo esto lo voy a difuminar un chirris, pero muy poquito porque tampoco quiero perder esa profundidad ni esa transición de colores. Nada más voy a entrar como con ligeras palmaditas con mi brocha de difuminado. Y después voy a meterle un poquito más oscuro, o sea el 180, o sea el 180 en la parte de abajo también. Como ya más pegadito a las pestañas. Ya tengo mi color de transición desde antes ya lo tenía. Y entonces ya lo tengo así como bastante más marcado el ojo. Podría dejarlo así y ponerle unas buenas capas de rímel, pero no lo voy a dejar así. Y le voy a meter este que se llama Demolition. Es otro Glide On Eye Pencil de la línea de Urban Decay de 24-7. Pero este ya es un color como mucho más oscuro, como un café muy oscuro. Entonces con este me voy a delinear. Que podría incluso con el 180 delinearme. Pero esto, el lápiz, le da mucho más profundidad que el producto en seco. Este, toda esta paleta y en realidad todos los productos de Urban Decay y en realidad casi todos los productos en polvo, se pueden usar también en mojado. O sea, puedes mojar tu brocha o ponerles un poquito de spray fijador directamente al color o a la brocha y ya le haces así. Pero a mí no me gusta porque alguna vez hace muchos años lo hice y me arruinó, no con Urban Decay, lo hice con MAC. Y me arruinó por completo la sombra, como que le dejó una capa así negra durísima y después tenía que rasparla para poder usar la sombra. Entonces la verdad es que yo nunca lo he recomendado hacer de esa manera. Y tampoco me he atrevido a hacerlo con una paleta de Urban Decay porque como amo Urban Decay con todo mi ser, nunca estoy dispuesta a que pueda pasarle algo así. Pero si ustedes son más valientes que yo, adelante. Ok, pues ahí está. Un ojo bastante más marcado, como pueden ver. Voy a poner un look noche, intenso, como ustedes lo quieran llamar. Voy a terminar estos ojos con Perversion, que es mi máscara de pestañas favorita de todos los tiempos. O como yo la llamo de cariño, la de siempre. Y me voy a poner unas buenas capas de máscara de pestañas. Arriba y también abajo. ¿Por qué no? Esta paleta me gusta muchísimo. También el hecho de que tenga el espejito en medio. Lo único que siento que falta para que sea completamente portátil, o sea, porque el espejo y el hecho de que tiene las sombras de un lado y los productos de piel del otro, la hace como muy buena para viajar. Pero como que le falta, en mi opinión, que hubieran incluido una brochita. Pero no hubiera podido ser una, porque también hubieran tenido que meter una para blush. Ay, bueno, está bien. La paleta es perfecta. Olvídenlo. A veces cuando nos hacemos los ojos de un color muy oscuro, como que de repente el blush ya no es suficiente. Por eso yo cuando hago el maquillaje como que me hago el blush de último. O me hago el blush y después cuando termino mis ojos y ya están más intensos o si me llego a pintar la boca de un color intenso con mayor razón, como que tengo que revalorar la situación blush para ver si le tengo que meter un poquito más. Y en este caso siento que le tengo que meter un poquito más. Entonces le voy a entrar a este que se llama Double Take con un poquito de Cheap Shock y después el Party Full con como un poquito de iluminador. Ese es como que es más iluminador que blush. Tiene un ligerito color como champaña, pero en realidad es un iluminador. Y los iluminadores de Urban Decay siempre han sido espectaculares porque la creadora de Urban Decay, Wendy, como que no le tiene nada de miedo ni al glitter, ni al iluminador, ni al nada. Entonces voy a entrar ahí un poco arriba de mi ceja. Esta es una brocha pequeñita, esta es de NARS, es la número 16. Y me gusta para poner iluminador para no terminar como con toda la cara iluminada, sino lugares muy puntuales. Ahí creo que se ve muy bien lo que estoy haciendo en este ángulo. Y ahora vamos a hacernos para el otro lado. Entonces se ve, ahí está, aquí, aquí, ahí está, así. Y luego un poco de iluminador aquí. Entonces, pues sí, este look está, en mi opinión, un poco dramático para la vida cotidiana, pero también este es un espacio donde la creatividad es ampliamente recomendada. Entonces yo creo que si tienes ganas de practicar tu maquillaje, lo hagas. Sin importar en realidad a dónde vas. Cual que solo vas al banco, pero te ves espectacular. Súper válido. Un poquito de iluminador en la nariz. Entonces, y ya está. En el caso de que tú con las sombras seas un poquito más batida, te recomiendo hacerte los ojos oscuros y después ya le entras con la piel para no mancharla. Pero bueno, la conclusión es que Backtalk es un producto espectacular. Me gustó mucho. Espero que les haya servido también como un poco para darles ideas de qué hacer con la paleta. Porque me pasa que de repente me dicen, ah, es que me encantó la paleta. Ya la compré. Y luego, ah, no sé qué hacer con la paleta. Entonces, estos son dos looks que pueden hacer con la paleta, más todas las demás posibilidades. Espero que les haya gustado y que me platiquen qué otro tipo de videos y de productos quieren que reseñen. Yo soy Kalinda y nos vemos pronto en otro video. Adiós. Adiós.